A la gran puta, que solo macerote y el primazo no viene Ojalá no venga en esa su bicicleta mierda que me dan ganas de agarrarlo A PULA VERGA Puta que bélico Párate a la verga hijo de tu puta verga Vamos pe A la gran puta, vamos a agrociar Me vas a comprar tortillas Me vas a comprar tortillas Y venís en esa tu bicicleta mierda Y venís en esa tu bicicleta mierda Ay viejo, pero por eso no hay problema Eso ya lo arreglamos Puta Vamos cerotes